A ver, está configurando su unión para Facebook. No, está bien. Ya. Buenas tardes, seguidores de Alerta Informativa. El día de hoy nos encontramos con el doctor Ricardo Elías Pueyes, quien es socio fundador del estudio Elías Pueyes, es buque penal especializado en asesoría y litigio, es abogado litigante y consultor especializado en delitos patrimoniales, económicos, ambientales, informáticos y contra la administración pública. Además de ser presidente del Instituto Peruano de Razonamiento Probatorio, que tiene como propósito diseñar herramientas y generar información necesaria para un mejor razonamiento en la prueba. El doctor Ricardo Elías, el día de hoy, nos va a abordar la temática el contradictorio, el contrainterrogatorio, aproximaciones desde un litigio no persuasivo. Nos abordará temáticas como técnicas de litigación persuasivas en un sistema de evaluación racional de la prueba. ¿Cuáles son los límites del contrainterrogatorio? Manifestación del derecho de confrontación u objeción legislativa. Reflexiones sobre sus objetivos. Destruir al testigo. Reflexiones sobre su utilidad. ¿Es un instrumento que evita que el testigo mienta? Reflexiones acerca de la técnica, el ritmo del contradictorio y el poder evidenciar la contradicción si es un sinónimo de demostrar que el testigo mintió. Muy buenas tardes, doctor Ricardo. Muchas gracias por brindarnos este pequeño espacio para la revista jurídica Alerta Informativa. Encantado, encantado. Muchas gracias, Diana, por la presentación. Va a ser un placer compartir algunas reflexiones en torno al contrainterrogatorio. Y la estructura básicamente es de una exposición de 30 a 35 minutos, donde vamos a ir desglosando cada una de las preguntas que muy bien has señalado. Agradecer profundamente a ustedes por la gentil invitación, por darme un espacio para la reflexión. Y a los seguidores de Alerta Informativa, espero cumplir las expectativas en estos minutos que se me ha concedido. Bien, entonces empezamos. Empezamos, ¿cierto, Diana? Sí, doctor. Muy bien. Entonces, antes de empezar, tengo que hacer una pequeña advertencia al espectador. Bueno, básicamente, estas son las líneas guías de exposición. Espero evitar sesgos confirmatorios. Esto es, que la información que voy a ir proporcionando no sea únicamente para corroborar la tesis que estoy proponiendo, sino también para ampliar un poco el debate. Y sí quisiera indicar tres cosas. Primero, que he sido el Training Coordinator de la American Bar Association, del Rule of Law Initiative. Esto es, la iniciativa para el Estado de Derecho del Colegio de Abogados de Estados Unidos. Y he participado en la capacitación de más de 4.500 operadores del sector justicia. Y es dato de vital importancia para entender esto. Es que, además, soy profesor de técnicas de litigación oral y abogado penalista. Y esto lo digo porque es una perspectiva y de repente tenga algún tipo de sesgo a partir de mi formación o de formación como litigante. Y punto importante es que voy a abordar esta charla sobre lo que sé o sobre lo que creo saber algo, que es el proceso penal peruano. Entonces, las reflexiones que yo haga el día de hoy van a girar en torno al proceso penal peruano. No necesariamente, de repente en algunos puntos sean compatibles, pero no necesariamente las podamos trasladar de manera idéntica al arbitraje, al proceso civil, al proceso laboral. Tendríamos que ir analizando cada una de las temáticas propias de estos ordenamientos. Entonces, punto importante. Esta estructura y mi línea de actuación siempre ha sido en el litigio penal. En el litigio penal, entonces, me disculparán si es que en otras áreas de repente no aplica lo que voy a comentar el día de hoy. Bien, y el primer punto que quiero responder es las técnicas de litigio. Y la pregunta es, ¿técnica de actuación persuasiva en un sistema de valoración racional de la prueba? Y debemos responder esto preguntándonos, diciéndonos, ¿qué es lo que busca? ¿Cuál es el objeto institucional del proceso penal peruano? Entonces, para comprender esta temática es necesario poner los puntos sobre las cíes. Y creo que es importante que quienes enseñamos o quienes realizamos labores de capacitación empecemos nuestras sesiones explicando cuál es nuestra postura sobre el objeto del proceso penal. Porque si nosotros consideramos que el objeto del proceso penal es solamente la resolución de una controversia, vamos a ver que ese objetivo va a traer como consecuencias la aplicación de unas y no otras técnicas. Pero si consideramos que se busca, como considero yo, que el proceso penal busca la verdad entendida como correspondencia, o que esto es un objetivo institucional, vamos a ver que las técnicas de litigación oral se van a ir inclinando hacia otro lado. Y esto no es algo que sencillamente sea un tema de gustos. Esto es algo que ya el Tribunal Constitucional, ya el Poder Judicial han establecido hace mucho tiempo. Estamos viendo que son sentencias desde más de una década. La sentencia recaída sobre el expediente 24 del 2010 en un proceso de inconstitucionalidad señaló, el TC, que el objeto del proceso penal es la búsqueda de la verdad. Entonces ya tenemos una referencia. No es solamente un tema doctrinal, no es solamente, ah, bueno, es que se está poniendo de moda el razonamiento probatorio y ahora todos creen que es la búsqueda de la verdad. No, nuestro ordenamiento, nuestro sistema, ya desde hace muchos años, ya advertía y ya señalaba que se busca a través del proceso penal. Además, no solamente es el Tribunal Constitucional. En escena jurisprudencia, como esta, la Casación 591 del 2015 de Huánuco, la Sala Penal Permanente, asumió y señaló que una de las funciones del proceso penal, esto es uno de los objetivos, es la búsqueda de la verdad. Claro, es la búsqueda de la verdad material o verdad judicial. Podemos discapar sobre qué entender por verdad material, verdad judicial. Yo entiendo es verdad como correspondencia, pero finalmente, al fin del día, es la búsqueda de la verdad. Esto es asegurarse de que a través del material probatorio que hemos obtenido se da por acreditadas ciertas afirmaciones dependiendo de la cargo del estándar probatorio que exige el sistema. Entonces, primer punto, no es un tema de gustos, queridas amigas y queridos amigos, es en realidad finalidades que ya han sido reconocidas por el sistema mismo, por el Poder Judicial, por el Tribunal Constitucional, y más aún en el Tribunal Constitucional, en las sentencias de 10, 14, 2007, 19, 34, 2003, ya desarrollaron y advirtieron y dijeron, existe un derecho, el derecho constitucional a la prueba como parte del debido proceso. Y al momento de desarrollar cuáles son los alcances o las manifestaciones del derecho a la prueba, el Tribunal Constitucional dice, una de ellas no solamente es el ofrecimiento de la admisión, la actuación o la motivación, sino una valoración racional de las pruebas que han sido actuadas en juicio. Entonces, si ya estamos pensando que es una valoración racional de la prueba, no podemos estar pensando que es una valoración distinta a esto, irracional o persuasiva. Es una valoración racional de las pruebas. Entonces, detrás del proceso penal, y nuevamente hago esta referencia, estoy hablando del proceso penal, el proceso civil, arbitraje, laboral, de familia, pueden tener otros objetos, pero estoy refiriéndome al proceso penal, es la búsqueda de la verdad como fin institucional del proceso. Entonces, si esto es así, si esto es así, tenemos que ver cómo estamos concibiendo la prueba en nuestro ordenamiento. El profesor Tarufo, en un libro que recomiendo leer, titulado La Prueba de Marcial Pons, analiza y dice, bueno, podemos aproximarnos a la prueba desde dos puntos de vista. La prueba como un instrumento de conocimiento, o la prueba como un instrumento de persuasión. Ahora, si nosotros señalamos que estamos buscando la verdad entendida como correspondencia, esto es, un enunciado que será verdadero, solo si existen medios de prueba suficientes que me permiten respaldar, de acuerdo al estándar probatorio exigido por mi sistema, y dar por cierto o rechazar esto, entonces no podemos decir que estemos alentando la prueba como persuasión, como una práctica persuasiva, sino como una práctica que busca ampliar la base de conocimiento del juez al momento de resolver. Entonces, primer punto, toda vez que nos afiliamos a un sistema de valoración, un sistema de valoración racional de la prueba, y que buscamos la verdad como finalidad institucional, nos estamos, amigos míos y amigas, nos alejamos de las prácticas de litigio persuasivo. Ahora, claro, ¿qué es lo que ha sucedido en las universidades? ¿Qué es lo que ha sucedido en nuestro ordenamiento, en los sistemas, en las capacitaciones? Hemos hecho un tránsito de un sistema escrito a un sistema oral, pero lo contrario a escrito o escritural no es persuasión, es un litigio oral. Ahora, ¿cómo vamos a enseñar el litigio oral? Ese es un tema totalmente distinto. La oralidad no es sinónimo de persuasión. Entonces, si nosotros nos desenvolvemos en un sistema que le exigen al juez resolver los casos de manera racional, lo lógico es que el litigio de las partes tome esto como un eje central, como un eje central en la preparación y en la actuación. Porque, ¿qué es lo que va a pasar? ¿Qué es lo que va a pasar? Que sencillamente vamos a estar alentando a los estudiantes, alentando a los operadores de justicia, a emplear técnicas persuasivas de litigación en un sistema que no es persuasivo, sino es cognoscitivo, sino que es de conocimiento. Y esto va a generar muchos problemas. A ver, voy a hacer una pequeña pausa aquí. ¿Estoy en contra de las técnicas de litigación oral? No, no estoy en contra de las técnicas de litigación oral. Gracias a mi profesor, maestro y amigo, Vladimir Padilla, vengo dictando con él hace más de una década, si puedes, desde el 2008 aproximadamente, técnicas de litigación oral. Entonces, las técnicas son herramientas de un tipo, son herramientas comunicacionales. Cuando hablamos de pedagogía, estamos hablando de que existen competencias específicas, competencias básicas y competencias generales. Las técnicas de litigación oral pertenecen a las competencias básicas. Esto es, un litigante tiene que saber cómo utilizar las técnicas de litigación oral. Pero nuevamente, litigación no es sinónimo de persuasión. ¿Qué es lo que sucede, sino? Entonces, y a manera de ejemplo. Si queremos que nos digan qué tan bueno estuvo el pastel, lo mínimo que le lleven, tienen que llevar las partes, es un pastel. ¿Por qué? Si nosotros le estamos llevando una pizza, estamos hablando dos idiomas distintos. Nuevamente, si estamos esperando que el juez resuelva de manera racional, y estamos empleando técnicas que no necesariamente son racionales, esto es, las técnicas persuasivas de litigación, estamos generando inconsistencias dentro del propio sistema. Y esa es la primera reflexión que quiero llevar. ¿Se puede utilizar, se puede entender, se puede estudiar las técnicas de litigación desde un punto de vista no persuasivo? Desde luego que sí. Claro que sí. Va a generar esto una vuelta de tuerca. Vamos a tener que empezar a leer qué cosa. Razonamiento probatorio. Vamos a tener que empezar a leer psicología, teorías de comunicación, de lenguaje. No persuasivos. No estamos hablando de aspectos persuasivos. Entonces, esa es la primera respuesta que quiero dar. No podemos incentivar prácticas que son prácticas contrarias a lo que estamos buscando o persiguiendo a través del proceso penal. Primer punto. Segundo punto. ¿Cuáles son los límites del, disculpen el error aquí, es del contrainterrogatorio? ¿Cuáles son los límites del contrainterrogatorio? En primer lugar, hay que definir qué es el interrogatorio y qué es el contrainterrogatorio. El interrogatorio es la sesión de preguntas que realizo, son las preguntas que realizo a los órganos de prueba que yo he ofrecido. Punto. Y el contrainterrogatorio son aquellas preguntas que formulo a quienes no he ofrecido. Ya está. Tomando en consideración esa definición, vamos a ver que actualmente existe una posición. Hay dos posiciones en realidad. En el contrainterrogatorio se limita a los temas que han sido abordados en el interrogatorio o puede ir más allá del interrogatorio. Entonces, cuando decimos que el contrainterrogatorio se limita a los temas del interrogatorio, tenemos que pensar y decir, ok, ¿de dónde nace esa posición? ¿Por qué yo tendría que limitar el contraexamen a los temas A, B y C que han sido desarrollados en el interrogatorio? Yo, cuando quiero abordar los temas de IE, que no han sido esbozados, pero que sí han sido discutidos y admitidos en la etapa intermedia. ¿De dónde viene esa posición? Esta posición, esto es, el contrainterrogatorio, está limitado al interrogatorio, viene del artículo 391 del Código de Procedimientos Penales de Colombia. La ley 906 regula y, en segundo lugar, si desea la parte distinta a quien solicitó el testimonio, podrá formular preguntas al declarante que se limiten a los temas abordados en el interrogatorio directo. Ahora, como vemos, estamos viendo que, normativamente, el ordenamiento colombiano sí restringe el contraexamen al interrogatorio. Y la pregunta es, ¿en Perú tenemos esa limitación? Y la respuesta es, no, nuestro Código Procesal Penal no realiza esta limitación. Entonces, tenemos que ser claros y decir, ok, no podemos estar importando normas nada más, no podemos estar diciendo, ah, bueno, me fui a capacitar en Colombia y en Colombia me enseñaron que el contrainterrogatorio está limitado al interrogatorio y, por lo tanto, traigo esa práctica y la enseño aquí en Perú. No, ¿por qué? Porque nuestro ordenamiento tiene una regulación distinta. La querida profesora y maestra Carla Pratt, a quien admiro y recomiendo seguir en sus canales, me compartió una sentencia de la Corte Suprema y la Sala Penal del órgano judicial de Panamá. Estamos hablando del año 2013. Y esto cae como el niño al dedo. En este proceso, en el proceso que llegó a la Corte Suprema, se impidió que se realiza que el contrainterrogatorio abordara temas distintos que lo dicho en el interrogatorio. Entonces, llega este caso a la Corte Suprema y me parece muy interesante la aproximación que realiza. Y dicen, en Panamá nos hemos beneficiado de la experiencia de capacitadores colombianos y norteamericanos, quienes han propugnado la filosofía del ejercicio del contrainterrogatorio a través de preguntas cerradas relativamente, únicamente limitados al interrogatorio. ¿Y por qué traigo a colación esto? Traigo a colación porque hacen una referencia a dos ordenamientos distintos al de Panamá, Colombia y Norteamérica. Nuevamente, en nuestro país hemos recibido la experiencia de capacitadores de muchas regiones de América Latina y eso se agradece. Sin embargo, al momento de poner en práctica las técnicas de litigación tenemos que ver qué es o cómo está regulado nuestro ordenamiento y cuál es la finalidad del proceso penal en sí. ¿Ok? Entonces, no es solamente aplicar lo que me enseñaron en Costa Rica, lo que me enseñaron en Puerto Rico, lo que aprendí en Estados Unidos, lo que aprendí en Chile, lo que aprendí en Colombia. No. Está bien capacitarse, pero lo que tenemos que hacer es un filtro de cómo vamos a aplicar las técnicas en nuestro ordenamiento. Panamá, en esta corriente, en esta jurisprudencia que les menciono, señala que se infringe el debido proceso si se realiza una limitación como la de este tipo, esto es, no permitir realizar preguntas más allá de lo abordado en el interrogatorio, porque vulnera la producción y la contradicción de la prueba en el juicio. Estoy de acuerdo, sí. Entonces, respondiendo a esta segunda pregunta, ¿cuáles son los límites del contrainterrogatorio? Debo decir, en primer lugar, que el contrainterrogatorio no está limitado, no está limitado a los temas abordados en el interrogatorio. No, ok. Un límite racional serían los temas que han sido discutidos y admitidos en la etapa intermedia. Muy bien, entonces, segunda respuesta, la segunda pregunta. Ahora, pero me pueden decir, Ricardo, ofrecieron al testigo, pero nadie ha hablado sobre la acreditación y por lo tanto yo no voy a poder hacer preguntas relacionadas a la credibilidad del testigo, del testimonio. No, claro que sí puedo hacerlo y lo puedo hacer porque son temas que están vinculados a la naturaleza misma del testigo que estoy ofreciendo, esto es del órgano de prueba y a los temas que seguramente han sido abordados en el interrogatorio o en la etapa de admisión de pruebas. Entonces, respuesta a esta segunda pregunta. Sobre los límites del contrainterrogatorio. Ahora bien, tercera pregunta y una pregunta bastante espinosa es las preguntas sugestivas. ¿Serán una manifestación del derecho de confrontación, de la contradicción o será más bien una opción legislativa? ¿Por qué? Porque hay alguna, hay cierta corriente que considera que una manifestación natural e inherente a la confrontación o a la contradicción es el empleo de preguntas sugestivas. Adelantando la respuesta que voy a desarrollar, no es así. No es así. Los estudios actuales sobre psicología del testimonio nos dicen que cada vez que empleamos preguntas sugestivas en el testigo, podemos generar cambios o podemos alterar las respuestas que éste podría dar. Las recomendaciones desde la psicología del testimonio es evitar las preguntas sugestivas. ¿Ok? Yo considero, y adelantando también algunas presentaciones más adelante, yo considero que las preguntas sugestivas sí son válidas en el contrainterrogatorio, pero no porque sean una manifestación del derecho de confrontación. Veamos. El profesor Yuri Ubertis en un libro que también recomiendo, Elementos de Epistemología del Proceso Judicial, ediciones Trota del 2017, él señala que al momento de analizar el derecho de confrontación tenemos que ver que esto es una manifestación del derecho de ejercicio del contradictorio. Esto es la posibilidad que tienen las partes de manera particular el imputado de ejercer su derecho de defensa. Pero si nosotros vemos y decimos ok, pero ¿qué dice la Corte del Tribunal Europeo de Derechos Humanos? ¿Qué dice la Corte Interamericana de Derechos Humanos? Etcétera. Vamos a ver que el artículo 6 numeral 3 del Convenio Europeo de Derechos Humanos señala que es un derecho el interrogar o hacer interrogar a los testigos que declaren en su contra y obtener la citación a interrogatorio de los testigos que declaren en su favor. Ok, interrogar o hacer interrogar a los testigos que declaren en su contra. No es hacer preguntas sugestivas, es poder confrontarlos. Entonces, no podemos ver dónde, ver cosas donde no las hay. Tenemos el derecho a confrontar los testigos ofrecidos por la contraparte. Sí, eso sí, de eso se trata el derecho a la confrontación. Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, artículo 14. Durante el proceso, ok, existe el derecho a interrogar o hacer interrogar a los testigos de cargo y obtener la comparecencia de los testigos de cargo. Ok, nuevamente, interrogar o hacer interrogar a los testigos de cargo. No dice, no dice realizar preguntas sugestivas a los órganos ofrecidos por mi contraparte o por alguien distinto a mí. No. Entonces, no podemos decir, no podemos señalar simplemente que el derecho a la confrontación se traduce en el derecho a utilizar preguntas sugestivas. Esto no es correcto. Esto no es así. No es el fundamento. He estado buscando, leyendo principalmente doctrina inglesa y de Estados Unidos, pero he encontrado una respuesta satisfactoria de por qué se permiten las preguntas sugestivas. Ahora vamos a ver que se dice que el contrainterrogatorio es un mecanismo que me permite acercarme a la verdad. Vamos a ver si esto es así o no. Entonces, ¿qué es o por qué se permiten las preguntas sugestivas? Básicamente, porque es una opción del legislador. Porque el legislador consideró, ojo, que nuestro Código Procesal Penal nació con la prohibición de hacer preguntas sugestivas. Luego hubo una modificación normativa donde nos habilitaron a emplear las preguntas sugestivas en el contrainterrogatorio. ¿Pero por qué sería esto? Básicamente, por aterrizar los temas a puntos centrales. Esa es la razón de ser de las preguntas sugestivas. Ir a puntos concretos. Dígame, ¿usted estuvo presente el día que llegó Juan? Sí. ¿Lo vio ingresar? Sí. ¿Él llegó en un automóvil? Sí. Ok, listo. Es porque estoy yendo a puntos concretos y la legislación me faculta para ello. No es esto una manifestación del derecho de contradicción. Entonces, no veamos, por favor, no identifiquemos. Es una opción sencillamente del legislador. Puedes hacer preguntas sugestivas para ir a puntos centrales, temas específicos que quieres precisar en el contraexamen. Cuarto punto. Objetivos. Se dice muchas veces, se dice que uno de los objetivos del contrainterrogatorio es destruir al testigo. Un buen contraexaminador está preparado para golpear al testigo con sus preguntas, para acorralar al testigo, para hacerlo sufrir, para ponerlos en aprietos. De ahí que se deriven esto de el ritmo del contrainterrogatorio, no dejar respirar al testigo, hacerle una metralleta de preguntas, incomodarlo. Pero nuevamente, esto tiene sentido en un sistema que busca la persuasión, no en un sistema en el que el juez tiene que valorar de manera razonable, razonada, discúlpenme, cómo está ingresando la información. El profesor Gonzalo Rúa, antes de hablar de Gonzalo, salvo que estemos con Pinocho, no vamos a saber cuándo un testigo está mintiendo. ¿Ok? Entonces, a través del contrainterrogatorio, a través del interrogatorio directo, no vamos a poder saber si el testigo está diciendo la verdad o si el testigo está mintiendo. Ahora, Gonzalo Rúa, en el año 2014, en un libro muy famoso de la edición de Dido, en general, todos los libros de edición de Dido del profesor Leonardo Moreno, Gonzalo Rúa, la profesora Leticia Lorenzo, el profesor Duche, son muy buenos. En contra de testigos, cuando el profesor Gonzalo Rúa analiza el tránsito que hemos tenido de los sistemas escritos, inquisitivos, a unos orales como el nuestro, habla de diferentes modelos y uno de los modelos de contraexamen del inicio de la reforma nos decía lo siguiente. El segundo modelo de contraexamen se centraba básicamente en discutir con el testigo. Bajo la idea de yo me encargo de destruir al tonto, el interrogatorio consistía en una ametralladora de preguntas seguida una tras otra. La respuesta del testigo lo único que estas preguntas buscaban, ¿qué cosa? Dejar en ridículo al testigo. A ver, esto ya lo hemos vivido hace años, esto ya se ha discutido hace años. El objetivo del contrainterrogatorio no es ridiculizar al testigo, no es destruir al testigo o expresiones del profesor Gonzalo, a ver, expresión norteamericana también, yo me encargo de destruir al tonto, no es así. Ni el testigo es tu amigo, ni el testigo es tu enemigo, son órganos de prueba que tienen información y tú buscas o ingresarla o contrastar la información en el interrogatorio o en el contrainterrogatorio. Entonces, esto, por eso es que hace algún tiempo decidí empezar a hacer algunas publicaciones interdiarias o semanales llamados mitos de litigio. Entonces, un mito de litigio es esto, de que el contrainterrogatorio tiene por objetivo destruir al testigo de la contraparte o hacerlo creer en ridículo y esto no es así, amigos míos. No es que en el alegato de clausura tenga que decir, señor magistrado, como usted pudo ver, el testigo era una mala persona porque el testigo nos mintió. Primero, no sabemos si es bueno o mala persona. Segundo, no sabemos si ha mentido o ha dicho la verdad. Existe un mar de diferencia entre una afirmación y otra y hay que tener mucho cuidado. Nuevamente, no estamos litigando para persuadir, estamos litigando para ampliar la base de conocimiento que tiene el juez al momento de resolver. Ahora bien, quinta pregunta y creo que estoy bien con el tiempo. Utilidad. El contrainterrogatorio es la herramienta mejor diseñada para alcanzar la verdad. Rezan muchos textos norteamericanos con sus respectivas traducciones al español. ¿Será cierto esto? ¿Será correcto afirmar que a través del contrainterrogatorio puedo evitar que el testigo mienta o puedo alcanzar la verdad con el contrainterrogatorio? Esto no es correcto. Esto no es correcto por más que se repita. Por más que todos los libros digan esto, los estudios no lo respaldan. Y cuando hablo de estudios estoy hablando de estudios de psicología del testimonio. Yo les recomiendo un texto del profesor Manzanero y Scott. Esto es análisis de la validez de las declaraciones, mitos y limitaciones publicado en el anuario, me parece, el anuario de psicología judicial. Ahí yo les puedo compartir el texto si lo desean. Y ellos hacen este esquema bastante claro, bastante esclarecedor. Y nos dicen, si un testigo afirma un hecho, el hecho A, se abren dos posibilidades. Que lo que el testigo está relatando coincida con lo que sucedió. Es decir, el testigo dijo se produjo A y efectivamente A se produjo. Pero también puede ocurrir que el testigo diga A y que A no haya ocurrido. Pero eso no es sinónimo de que el testigo haya mentido. Lo único que significa esto es que lo que el testigo ha dicho no se corresponde con la experiencia vivida o con lo que está describiendo. Entonces, allí tiene que entrar las explicaciones. Por eso decía, hay que leer más de psicología para comprender los problemas que hay en el testimonio. Y ahí se abren dos posibilidades. O el testigo efectivamente fue a mentir deliberadamente o de repente el testigo se equivocó. Esto es, cometió un error no intencional. Pero nuevamente, amigos y amigas, esto no es, esto no es sinónimo de que el testigo esté mintiendo. Esto es, solamente significa que el testigo se equivocó. Y entonces, nosotros entramos a analizar y decimos, ¿pero por qué el testigo se equivocó? ¿Por qué ocurrió este error no intencional? Y se abren tres posibilidades. Primero, falta de competencia para testificar. Por ejemplo, de repente tiene problemas en problemas cognitivos del testigo, de repente no entiende la pregunta y ha respondido mal producto de una pregunta mal formulada o de repente un error al momento de escuchar la pregunta, ¿ok? Falta de competencias o problemas para testificar. Segundo, pueden ser errores inadvertidos. De repente ha tenido problemas en la percepción del suceso o en el proceso de memoria. Esto es, de retención de los datos antes del proceso de recuperación. Pero como ven, eso no significa que el testigo esté mintiendo. O de repente, sencillamente ha tenido lo que se conoce como falsos recuerdos. Quienes desean profundizar sobre falsos recuerdos les recomiendo en los estudios que sobre ello ha hecho entre muchos autores la profesora Elisabeth Loftus. Entonces, ¿cómo vemos? ¿Cómo vemos? Aun cuando hagamos preguntas abiertas o aun cuando hagamos preguntas sugestivas, preguntas cerradas en el interrogatorio, en el contrainterrogatorio, esto no va a ser, esto no va a ser sinónimo de que con cierto tipo de preguntas, llámese sugestivas, voy a alcanzar la verdad. No. Entonces, ¿para qué sirven? Sencillo, para abordar temas determinados. Punto. De manera mucho más rápida, rápida no por la cantidad de preguntas, sino rápida por el tema que voy a enfocarme. Entonces, las preguntas sugestivas no nos acercan, no nos acercan a la verdad. Las preguntas sugestivas no son detectoras de mentiras, no en realidad lo que hacen las preguntas, como cualquier pregunta, una pregunta abierta, una pregunta cerrada, una pregunta sugestiva, una pregunta incluso de opinión, en el caso de testigos expertos o de peritos, lo que hacen estas preguntas y las respuestas es ampliar la base de conocimientos del juez. Nada más. Si yo le pregunto, si yo le pregunto, usted llegó a las ocho de la noche, lo que estoy haciendo es ampliar la base de conocimientos del juez al momento de resolver. Punto. De allí no se desprende que sean una herramienta para alcanzar la verdad o evitar que el testigo mienta. ¿Ok? Solamente para ampliar la cantidad de conocimientos que puede tener el juez al momento de resolver. Y por eso es que es importante conocer cómo funciona la memoria. Cuando hablamos de la memoria, un testigo puede haber percibido un suceso seleccionado, interpretado, integrado a su recuerdo. Esto es lo que se conoce como un proceso de codificación. El testigo va a retener esos recuerdos, proceso de retención básicamente en la memoria y acá hay las diferentes teorías sobre el paso del tiempo entre ellas que fueron empezados a desarrollar por el profesor Ebbinghaus hacia fines del siglo XIX y luego viene el proceso de recuperación. Es decir, cuando el testigo va a hablar sobre un suceso viene el problema de recuperación. Evoca hasta el recuerdo. Y todo esto es importante, claro que sí, porque es necesario que los litigantes sepamos cómo funciona la memoria, cuáles son los problemas básicos de memoria, cuáles son los diferentes tipos de memoria, porque es importante que un operador, un fiscal, un abogado, un defensor, un juez lo sepa, porque así va a comprender cómo funciona la memoria y por qué de repente un testigo se contradice, por qué de repente un testigo olvida, por qué un testigo de repente dice algo que de repente no es tan exacto. Eso es valorar racionalmente la prueba testimonial. Lo contrario, hacerle preguntas a manera de metralleta para bombardearlo de información sin darle capacidad de respuesta es utilizar técnicas persuasivas de litigación. Y ya hemos dicho, no nos encontramos en un sistema que busca, que concibe la prueba como persuasión o como herramienta de persuasión. Pregunta número 6 y ya vamos acabando porque son 7 de las preguntas que organizé este conversatorio a partir de estas 7 preguntas es el ritmo del contrainterrogatorio. Bien, el ritmo del contrainterrogatorio. Se dice, y de hecho me parece bastante interesante por lo menos que se diga, bueno, el interrogatorio tiene un ritmo y el contrainterrogatorio tiene otro ritmo. Bueno, si vemos audiencias, si es que queremos hablar del sistema norteamericano, el sistema anglosajón, no vamos a ver que los abogados realicen uno u otro ritmo. ¿Qué significa eso del ritmo del contrainterrogatorio? Para quienes no han escuchado eso. El ritmo del contrainterrogatorio significa que tengo que hacer preguntas, preguntas, preguntas sugestivas, preguntas sugestivas, preguntas sugestivas, preguntas sugestivas y básicamente tengo que impedir que el testigo tenga un lapso de tiempo. Por eso es que dicen, tengo que hacer preguntas y un solo punto, rápidas, para evitar que el testigo empiece a idear una cuartada y me dé una respuesta que de repente yo no quiero. No, no es correcto, tampoco es correcto. Y esto no es correcto ¿por qué? Porque la memoria no funciona así. Más bien, si yo les hago varias preguntas a ustedes, si yo les pregunto, muy bien, usted estaba utilizando el día de hoy lentes, estaba utilizando un pantalón, el pantalón es azul, tiene una camisa, la camisa es morada, tiene un saco, el saco es blanco, el saco tiene manos, de repente hago tantas preguntas que lo que hago es generar o sobrecargar cognitivamente las funciones del proceso de recuperación de los recuerdos del testigo y no estoy, no estoy obteniendo respuestas de calidad. Si estoy bombardeando al testigo con preguntas de esta naturaleza, una tras otra, como si fuera una ametralladora, este testimonio, amigos míos y amigas, no es, no es fiable, no es fiable, porque sencillamente lo estoy bombardeando con preguntas sugestivas. Ahora, si nosotros nos queremos afiliar a las técnicas persuasivas de litigación, vamos a decir, ese uso es el adecuado, claro, porque a mí no me importa, no me importa alcanzar la verdad, porque a mí no me importa que la base de la información sea pulcra, esto es, no esté contaminada, no, a mí me interesa que el testigo diga algo y como a mí me interesa que el testigo dé una respuesta yo utilizo estas herramientas de bombardearlo para, por ejemplo, generar confusión. Entonces, eso no es, no es correcto, no es correcto. Y si pensamos y decimos, no, pero es que las preguntas sugestivas con este ritmo van a evitar que el testigo genere una coartada, yo les preguntaría a ustedes, sin una pregunta sugestiva, yo les diría con una pregunta abierta, ¿qué hicieron ustedes el día 27 de junio del año 2007 a las 8 de la noche? Ok, y si ustedes dicen, bueno, empiezan a pensar, se toman un tiempo, toman un vaso de agua y empiezan a tratar de recordar, la respuesta no va a ser inmediata, pero eso no significa que ustedes me estén mintiendo, eso significa que va a haber algunos tipos de recuerdo que van a generar más esfuerzos para rememorar. Por eso el profesor Antonio Manzanero, otro texto que recomiendo leer, Psicología del Testimonio, una aplicación de los estudios sobre la memoria, el profesor Manzanero tiene muchísimos textos, este es uno de los primeros, bueno, por lo menos que yo he leído, hay otro sobre memoria, otro sobre obtención de declaración de los testigos y demás. A ver, él nos señala, dice, existe una creencia común en torno a la mentira y esto es que mentir requiere más esfuerzo que decir la verdad, pero eso no es correcto. Hay algunos tipos de recuerdos que requieren un gran gasto de recursos mientras que otros se hacen de forma automática. Si yo les pregunto qué almorzaron el día de hoy, seguramente me pueden decir al igual que yo, me comí unas salchipapas, punto. Pero si yo les pregunto qué comieron el día viernes de la semana pasada, de repente les va a costar un poco más de esfuerzo recordarlo. De repente tienen que ver su Instagram porque subieron alguna foto, de repente tienen que ver su Facebook, preguntarle a su novia, a su novia, pero eso no significa que estemos evitando, que estemos mintiendo. Entonces, esos lapsos de tiempo que tratamos de evitar con esas preguntas, entre comillas, con un ritmo, no tienen solidez y respaldo científico. ¿Bien? Entonces, ese es un sexto punto. Sexto punto. Séptimo punto. Al evidenciar contradicción, al evidenciar contradicción, estoy demostrando que el testigo ha mentido, a partir de esta exposición y de los diferentes puntos que he ido abordando, obviamente, ustedes pueden saber que esto no es correcto. No es correcto decir como evidencia una contradicción de la declaración del testigo en juicio, significa que el testigo mintió. No. ¿Qué significa? Significa que ahora dice algo distinto a lo que dijo antes y punto. Se acabó. ¿Y qué es lo que tiene que hacer el juez? El juez tiene que valorar racionalmente esta contradicción. Tendrá que analizar y pensar ¿por qué? ¿Por qué? Existe esta contradicción. De repente el testigo al momento de declarar a nivel policial dijo que vio un cuchillo de mango negro y luego cuando va a declarar dice que es un cuchillo de mango morado. Ok. Listo. Hay una contradicción. Evidentemente hay una contradicción porque no es el mismo color que reconoció al inicio. Pero eso significa que mintió al venir a juicio y dijo la verdad cuando fue a declarar a la policía o significa que mintió cuando fue a declarar a la policía y está diciendo la verdad ahora que está viniendo a juicio. No podemos saberlo. Lo único que sí podemos saber es que existe una contradicción. Ahora bien, esa contradicción sí va a tener que ser analizada. De repente fue el factor tiempo. De repente es la ansiedad que produce ir a una audiencia. De repente es el estrés mismo. De repente es un error de percepción. De repente fue un error al momento de tipear o transcribir la declaración que rindió a nivel policial. Quizás dijo vi un mango de color morado y negro y el policía o el fiscal solamente anotó un solo color. Existen muchas posibilidades. Por eso es que no es tan sencillo decir ah dijo se contradijo significa que mintió. No. Esto es algo que no tiene asidero. Evinghouse como decía en 1885 desde 1885 se empezó a trabajar estudios sobre el olvido y él explica que el paso del tiempo genera problemas en la recuperación del recuerdo. Lo que yo vivo el día de hoy 28 de no sé que ahí estamos el día de hoy digamos primero de julio del año 2020 ok el primero de julio del año 2021 yo voy a recordar muy pocas cosas recordaré sí que estuve el día de hoy hablando con ustedes pero quizás no recuerdo todos los temas pero eso no significa que cuando yo hable sobre ello esté mintiendo. Entonces amigos eso es eso es entender el litigio desde un punto de vista no persuasivo. Cuando hablamos de un litigio no persuasivo estamos hablando de un litigio que toma instrumentos de otras disciplinas por ejemplo por ejemplo la psicología cognitiva la psicología del testimonio las teorías de comunicación hoy me encuentro escribiendo un paper un trabajo sobre los alegatos de apertura en un sistema de valoración racional de la prueba mucho se habla sobre el lema sobre el impacto sobre tirar cosas sobre gritar y demás y digo ok analicemos esto desde las técnicas de litigación pero empleando instrumentos racionales. última reflexión antes de responder algunas preguntas si es que ustedes las tuvieran es hemos avanzado mucho en el proceso de reforma aquellas personas que hemos estado comprometidos desde un inicio y que hemos estado bueno yo no desde un inicio sino desde hace algunos años todos queremos mejorar nuestro sistema y está bien ir y capacitarnos en otros países está bien ver charlas ver talleres de litigación oral pero lo que no está bien es pensar que tengo que utilizar todas las técnicas que estoy viendo en mi sistema porque de repente mi sistema busca o percibe otros fines distintos como en realidad lo hace el ordenamiento peruano no podemos incentivar el uso de técnicas de litigación persuasiva en un sistema que busca la valoración racional de la prueba bien eso es eso es lo que quería compartir el día el día de hoy estoy también trabajando otro paper de trabajo sobre contra interrogatorio así que va a ser un placer compartir con ustedes ahora voy a responder ahí la pregunta que me han que me han hecho en la página de estudio elías puelles he lanzado una serie llamada mitos de litigio y ahora estamos preparando otra sobre las objeciones pero nuevamente las objeciones vistas desde un sistema racional no solamente objetar por objetar nos dice usted cree que se le tendría que otorgarle exclusión del testigo de referencia en una prisión preventiva porque había la posibilidad de que emitan opinión e interpretación de los hechos con la carga procesal que tienen los jueces usted cree que se podrá revisar la psicología del testimonio para razonar porque el testigo se equivocó en su respuesta empiezo con la segunda sobre la primera sobre el testigo de referencia el derecho de confrontación los invito a revisar un trabajo que ha publicado en la revista Cuestión Facti el profesor Pablo Robati de Argentina esto es el título se llama testigos no disponibles en confrontación el día de ayer tuvimos en el instituto pero no razonamiento probatorio una charla sobre él donde abordó diferentes diferentes temas y me sumo a lo que él señala que no tenemos que pensar esto es que se tiene que excluir de manera exante todas aquellas declaraciones en las cuales por ejemplo la defensa no ha tenido la posibilidad de intervenir si lo que queremos es ampliar la base de conocimiento tenemos que generar algunos sistemas de contrapesos bien sobre la carga con la carga procesal que tienen los jueces usted cree que se podrá revisar la psicología del testimonio para razonar porque el testigo se equivocó en su respuesta mire a ver no es que no es cuando hablamos de psicología del testimonio hay muchos textos que están escritos hay muchas conferencias que ya se han dado hay muchas charlas hay muchos resúmenes que ya hay disponibles yo les voy a decir en mi canal de youtube esto es este Ricardo Elías Huellas van a encontrar una conferencia que hay sobre psicología del testimonio si colocan el nombre Víctor de Paula Ramos en youtube le van a aparecer varias conferencias que ha dado el profesor Víctor de Paula claro yo sé que a veces no tenemos tiempo para estar leyendo todos los materiales si queremos aproximarnos a ello por lo menos por lo menos escuchemos las conferencias a ver qué tal nos parecen profesor Antonio Manzanero también tiene la profesora Elisa de Loftus la profesora Margarita Díjes son referentes la profesora Juliana Mazzoni son referentes que hay que seguir y empezar a estudiar primer paso segundo paso empecemos a buscar sus publicaciones para comprender y analizar las técnicas que hemos estado siguiendo no solamente considero quien ha hecho la pregunta que el juez tiene que es algo optativo para el juez leer sobre psicología del testimonio yo creo que ya es una obligación del juez conocer sobre la psicología del testimonio porque si no va a estar valorando de una manera poco racional valorando a partir de sus creencias valorando a partir de los sesgos que puede tener y no desde lo que ya se ha hecho o lo que se ha dicho sobre estudios si alguien quiere profundizar sobre estos temas por favor escríbanme a veces me demoro en contestar pero comparto la información que tengo nos preguntan lo siguiente cuando se objeta una pregunta por repetitiva en un contra interrogatorio se argumenta que esa pregunta ya se hizo en el directo que vamos a absolver tal objeción para notar que está en distinta línea de interrogatorio y por lo tanto es factible o no es así claro que es así claro que es así a ver nuevamente nuevamente y spoileando mi propia serie que voy a hacer sobre las objeciones hay que entender cuál es el sentido de las objeciones y el sentido de las objeciones es evitar que la información que se produce en juicio sea de baja calidad por ejemplo por eso es que se prohíben las preguntas capciosas esto es aquellas que tienden o que buscan inducir en error al testigo o las preguntas ambiguas esto es aquellas preguntas cuya estructura puede generar confusión al testigo si yo le digo a ustedes que me respondan si han bebido el día de hoy seguramente muchos van a decir no yo no he bebido hoy día que te pasa son recién las 7 de la noche claro porque de repente han asociado el concepto desde su memoria semántica beber o de bebida con licor cuando en realidad podría ser beber agua esto por ejemplo es una pregunta confusa y estas preguntas se tienen que evitar porque yo lo que quiero es que el testigo responda sin dudas disculpenme sin confusiones ahora regresando a la pregunta que nos hacían este compañero o compañera si es correcto hacer preguntas que ya han sido respondidas en el interrogatorio esto es lo que se conoce como dos intervases por ejemplo en el interrogatorio Ricardo nos dice bueno al momento de salir del departamento vi que una moto pasó muy rápidamente hacia la avenida principal de donde vivo que es en Juan de Aliado punto listo pregunta abierta me da esa respuesta el testigo y para y para centrar el debate centrar el tema fijar el punto puedo empezar diciendo empezar o decir en algún momento el contrainterrogatorio usted nos dijo que vio una moto al salir de su departamento objeción pregunta repetitiva el testigo ya lo dijo no en realidad no quiero no quiero en realidad repetir la información lo que estoy buscando es fijar un punto entonces como debería absorber esa objeción es decir estoy fijando un punto porque a partir de ello voy a hacer otras preguntas listo eso es eso es lo que tengo que hacer como absorber la objeción es eso estoy fijando un punto para hacer otras otras preguntas en base a ello lo que no puedo hacer es repetir repetir el interrogatorio esto es hacer preguntas sugestivas sobre lo que ya se ha dicho y sencillamente hacer hacer una suerte repetición muy bien cuáles serían los criterios nos preguntan cuáles son los criterios o métodos racionales para descubrir las mentiras del testigo a ver hace unos días conversando con un buen amigo mío Mario Drago de Vaxel consultores les recomiendo el aún cuando no ven temas necesariamente de penal ven temas de psicología tienen un post un podcast llamado Vaxel los buscan en Spotify conversando con él para un programa sobre el polígrafo sobre el uso del polígrafo veíamos que el ser humano no ha descubierto una herramienta una herramienta tecnológica capaz de detectar las mentiras sin desviarme del tema antes se pensaba que el suero de la verdad nos hace decir la verdad y eso no es correcto de hecho el primer suero de la verdad eran bebidas alcohólicas esto es embriagaban a la persona para que como bajaban su capacidad de decir mentiras entre comillas que eso no es así iba a decir la verdad se demostró que aún estando inconsciente podía mentir o por lo menos no decir la verdad se provocó la hipnosis y también se hicieron estudios y se hicieron investigaciones que permitieron afirmar que incluso estando bajo la hipnosis también podíamos evitar decir la verdad ahora ahora se está hablando de escáner se está hablando de lecturas de de las de los iris y demás o sea encefalogramas y todos tienen problemas de fiabilidad entonces respondiendo esto o sea si ni con instrumentos podemos detectar cuando un testigo está mintiendo estos son instrumentos que son poco fiables al día de hoy porque pueden haber errores en el procedimiento mismo o en en el en la forma como obtengo la información mucho menos el juez no tiene la capacidad de detectar porque no es un detector humano de mentiras a ver no me gusta esquivar las las preguntas entonces respondiendo como cuál es el criterio o método racional para descubrir las mentiras del testigo yo no puedo descubrir las mentiras del testigo yo puedo descubrir que un que la afirmación dicha por un testigo se corresponde con lo que sucedió o no se corresponde punto eso es lo que puedo decir y cómo lo voy a hacer con los medios de prueba que corroboran o no esta afirmación por eso es que si tengo un testigo sin elementos de corroboración la labor va a ser sumamente titánica si es que quiero afirmar que este testigo encuentra corroborada su versión porque lamentablemente no voy a tener medios con que contrastar lo que está diciendo entonces mucho cuidado con eso a manera de reflexión sobre esto tendría que decir que si el testigo afirma algo yo tengo que tener algunos elementos que me permitan contrastar este testimonio entonces cuando hago mi teoría del caso esto es instrumento metodológico que me permite planificar cómo presentar las hipótesis o pretensiones de verdad a juicio tendría que analizar qué elementos adicionales estoy ofreciendo para respaldar un testimonio cómo aplicamos las técnicas de litigación oral dentro del contexto actual de justicia virtual causado por el COVID-19 muchas gracias nuevamente los remito a que vean el podcast de Mario Drago de Baxel Consultores se llama Empática ya lo recordé se llama Empática lo encuentran así hace dos semanas el profesor José María de la Jara que fue también training coordinator del American Bar Association dio una charla sobre el uso de instrumentos y herramientas tecnológicas en estos contextos él ha estudiado bastante sobre ello yo lo que les puedo decir es uno utilizar instrumentos tecnológicos de por sí no viola el debido proceso estamos hablando el día de hoy de repente yo no los estoy viendo pero eso no significa eso no significa si es que lo vamos a un contexto de audiencia eso no significa por sí que estoy violando el debido proceso ¿cómo tengo que realizar? tengo que buscar alguna forma de evitar que el testigo por ejemplo tenga aquí al costado de la pantalla las respuestas por ejemplo que tenga al frente a alguna persona que le esté dando las respuestas yo no he descubierto la forma pero algunas aproximaciones muy interesantes las dio el profesor Vítor de Paula en una charla que dio y él para una institución una organización de Cusco organización académica también entonces él decía lo que tenemos que asegurarnos es que el testigo el testigo esté lejos de influencias externas una posibilidad por ejemplo sería que el testigo sí vaya físicamente al despacho judicial a la sala de audiencias de repente ahí no están los abogados de repente no están el fiscal de repente ni siquiera está el juez pero por lo menos yo tengo la seguridad o por lo menos estoy aumentando la seguridad de que el testigo está frente a la computadora y no está viendo anotaciones no le están soplando la oreja no le están soplando al frente y así por ejemplo podría utilizar o podría llevar a cabo un juicio con estas mecánicas nos falta mucho yo no soy experto hay algunos que se dicen expertos en técnicas de litigación de manera virtual no lo sé no los he escuchado pero sí he estado leyendo algunas cosas y realmente tenemos que poner varias cosas en marcha antes de aproximarnos al litigio de esta forma bien entonces respondiendo esas preguntas espero haber resuelto algunas inquietudes y los invito a reflexionar y con esto cierro los invito a reflexionar sobre las técnicas de litigación no menospreciarlas esto es las técnicas de litigación oral no sirven no es correcto de hecho las técnicas de litigación sí sirven pero sí las vemos como instrumentos de comunicación yo no busco persuadir al juez yo busco transmitir información para ampliar la base de conocimiento al juez si esto es así si esto es así como efectivamente lo es yo sí necesito generar destrezas relacionadas a ello pero tampoco hay que endiosarlas tampoco esto significa que debo dejar de estudiar derecho penal tampoco esto significa que tengo que dejar de estudiar argumentación jurídica tampoco significa que debo dejar de estudiar razonamiento probatorio porque ya soy el non plus ultra de la litigación oral tréganme el testigo que yo lo destrozo y hemos dicho que eso no es adecuado eso es una práctica propia de un sistema persuasivo y en Perú aún cuando no lo queramos no tenemos un sistema de persuasión tenemos un sistema de valoración racional de la prueba y somos nosotros los litigantes quienes tenemos que adaptarnos al sistema el sistema no se va a adaptar a nuestra forma de litigar bien agradezco alerta informativa por la gentil invitación ha sido un placer estar por lo menos de manera virtual y remota con ustedes si tienen dudas o preguntas por favor tienen mis contactos me buscan en twitter en instagram en facebook en youtube encantado de mantener el diálogo con ustedes muchas gracias y espero que sea hasta una próxima ocasión gracias 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 gracias